Hola Bikers, en el vídeo de hoy vamos a hacer un cambio de geometría y concretamente de longitud de vainas en nuestra Mondraker Dune R que llevamos probando durante un año. El cambio de longitud de vainas va a consistir en sustituir estas piezas. Para ello vamos a utilizar las siguientes herramientas. Primero el cambio de geometría, el kit de cambio de geometría, una multi herramienta y varias llaves Allen, que son del 4, del 5 y del 6 y una llave TORS de T30. Lo primero que vamos a hacer es desmontar la rueda, para lo cual vamos a utilizar una llave Allen del 6 y posteriormente vamos a soltar el cambio, para lo cual vamos a utilizar una llave Allen del 5. Una vez soltados estos dos elementos, vamos a seguir con la pinza de freno. Una vez soltada la pinza de freno, tenemos que cambiar el soporte de la pinza del freno, para lo cual vamos a utilizar una llave TORS del 30. Recuperamos los tornillos de la pieza y montamos la pieza nueva. Ya aprovechamos para apretarla. El cambio de la posición de la pinza de freno es estrictamente necesario, porque al desplazar la rueda va a suponer un cambio de la posición del disco. Una vez hecho esto, volvemos a montar la pinza del freno, pero no la apretamos. Ahora, lo que vamos a hacer es cambiar las punteras de la bicicleta para poder cambiar la posición del eje de la rueda, para lo cual vamos a utilizar una llave Allen del 4. Como se puede observar, es un cambio realmente sencillo y que se tarda muy poco tiempo. Además, se obtienen grandes beneficios en el cambio de comportamiento de la bicicleta. Ahora, cambiamos la puntera del cambio. Los tornillos vienen con fijatornillos, pero si fuese necesario, se podría añadir. Por último, volvemos a montar el cambio. Al montar el eje de la rueda, siempre es positivo echar un poco de grasa y de esta manera evitaremos crujidos. Una vez montada la rueda, vamos a apretar la pinza de freno trasero, para lo cual tenemos que frenar con una mano mientras apretamos la pinza con la otra. Con estos cambios, hemos realizado el cambio de geometría de nuestra Mondraker Dune, pasando de unas vainas más largas, lo que otorga un comportamiento más ágil y con mayor peso en la rueda delantera, produciendo una dirección más reactiva, ideal para circuitos revirados. O el cambio de vainas cortas, que es lo que acabamos de hacer, con un comportamiento más bajador, en el cual tendrás que echar el peso más delante para conseguir esa tracción en la rueda delantera, que por otro lado, vamos a conseguir un comportamiento más estable en la bicicleta. Gracias y hasta otro día.